Bueno, vamos a hablar de Marta Flitz, ¿vale? Yo nunca he hecho un vídeo dedicado a Marta Flitz, pero por lo visto este vídeo ha sido bastante sonado, de hecho lleva casi 400.000 visitas, es una de sus colaboraciones chungas, estas cutres del Huffington Post, y bueno, Marta Flitz en el vídeo de esta ocasión habla de buenas y malas personas. Preparados para este vídeo, porque es muy heavy, o sea, es una continua proyección de todo lo que hacen los progres, o sea, es exactamente todo lo que hacen los progres, pues Marta Flitz acusa a los fachas de hacerlo, es muy fuerte, o sea, os lo voy a poner y vamos comentándolo. Oli, voy a hacer una reflexión, porque mira, me ha salido así, en realidad el mundo se divide en buenas y malas personas, yo creo que lo que aguanta son las buenas personas, ¿vale? Pero cuando el desconocimiento hace estragos entre las buenas personas, esas pueden parecer circunstancialmente malas, pero no se las debería juzgar y empaquetar como ellos, sino identificarlo y hacer pedagogía para no producir más rechazo al confundir desconocimiento con maldad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Está hablando del feminismo, bueno, el feminismo es maldad directamente, no desconocimiento, es maldad, o sea, hay un desconocimiento que valga. Pues porque la falta de inclusión o integración provoca radicalidad, y ¿quién bebe desenfado? La falta de inclusión provoca radicalidad, o sea, lo dice esta, que está todo el día echando a gente del plató. Los populismos, lo ultraderecha, por lo general, lo radical, está basado principalmente en el reduccionismo, que a su vez trae infantilización de la sociedad y en los actos de fe que... Espera, 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 que esto es muy bueno. Lo radical está basado principalmente en el reduccionismo, hostia puta, el feminismo, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es el progresismo? Reducirlo todo al absurdo. O sea, cualquier problema que tiene la sociedad, lo reducen y lo infantilizan, es lo que hace el feminismo. Pintar los bancos de morado, ponerle falditas a los semáforos, todo lo infantilizan y lo reducen al absurdo. O sea, está describiendo el feminismo y está describiendo el progresismo. Es que, en serio, es un continuo ejercicio de proyección lo que está haciendo Marta Flitz. Que a su vez trae infantilización de la sociedad y en los actos de fe que calan más en sociedades reduccionistas y a su vez infantiles. Espera, espera. Actos de fe que calan más en sociedades reduccionistas y a su vez infantiles. Solo una sociedad madura tiene la capacidad de poner los actos de fe en duda. Solo una sociedad madura puede poner los actos de fe en duda. Y lo dice esta tía, la izquierda, que no pone en duda absolutamente nada. O sea, nada. Todo lo que dice el puto gobierno se lo tragan. Todo. No ponen en duda nada. O sea, estos son los que te llaman negacionista por poner en duda el uso de la mascarilla en el monte. Estos son los que te llaman negacionista por poner en duda que puedas, yo que sé, levantarte de la silla sin ponerte la mascarilla. Esto, los que no ponen en duda absolutamente nada en la vida, los que se tragan todo lo que sale en la sexta, todo lo que les dice el gobierno, el gobierno, Fernando Simón, Pedro Sánchez, todo se lo tragan. Todo. O sea, no ponen en duda nada. Y Marta Flitsch está diciendo que es la derecha, la extrema derecha, los que no ponen en duda los actos de fe. Es que es muy fuerte lo de esta tía, ¿eh? La sociedad sin miedo se atreve a cuestionar, así que es el miedo el marco en el que los radicalismos buscan encorsetar a las personas, a la sociedad. Bien, miedo igual a maspopulismo, miedo al diferente que viene a robarte, a quitarte el trabajo en lugar de construir derechos y trabajo. El problema es... Vamos a ver, Marta, no te enteras de una puta mierda. No te enteras de una puta mierda. Ese es el relato que vosotros habéis construido sobre el contrario. Aquí nadie tiene miedo de que quite el trabajo a nadie. Aquí se habla constantemente de una inmigración ordenada y legal. Ordenada y legal. Marta, o sea, ese relato de la derecha racista porque le quitan el trabajo, ese es un relato que os habéis inventado vosotros. Nadie en la derecha dice eso. Nadie dice, estos vienen a quitarme el trabajo. No, no lo dice nadie, Marta. Es una mierda que habéis metido vosotros en la cabeza y solo lo creéis vosotros. Gente con serrín en el cerebro como tú, Marta. Siempre eres exógeno para estos radicalismos. Lo vamos a ver porque, lamentablemente, el flujo migratorio que se va a producir en Afganistán, pues lo vamos a ver. No es un flujo migratorio. Marta, no es un flujo... A ver si hablamos con las palabras técnicas. Y no seas analfabeta. Que eres muy analfabeta. Mira, no es una migración. Son refugiados. ¿Vale? Son refugiados. No son migrantes. Ni emigrantes. ¿Vale? Somos tontos. No. Pensamos que no lo somos. Pero hay demasiados rasgos informativos, educacionales y algorítmicos en redes sociales que facilitan esa polarización, ¿no? Aquí está hablando... Es que, mira, la izquierda está obsesionada con YouTube. Está obsesionada porque es el único sitio que se escapa a su control. Entonces, yo ya he visto muchísimos artículos y muchísimos artículos en periódicos importantes como intentando darle collejas a YouTube para que cambie el algoritmo. Porque, efectivamente, el algoritmo nos beneficia a nosotros. No a los radicalismos, sino a la gente que no tenemos cabida en los medios tradicionales. Entonces, el algoritmo facilita que nosotros nos colemos en los vídeos recomendados. Porque la gente busca eso. La gente busca un tipo de discurso que no encuentra en los medios tradicionales. Entonces, el algoritmo de YouTube facilita el acceso a esa información. Y entonces, la izquierda lleva años quejándose de eso. Porque tienen los medios de comunicación, tienen la prensa, tienen la tele, tienen la radio, lo tienen todo y, además, quieren tener las redes sociales. Y eso es lo que se les escapa. YouTube se les escapa completamente. Y están desesperados. Porque ellos tenían para elegir entre YouTube o la tele. Eligieron la tele porque pensaron que les iba a salir mejor. Y al final les ha salido rana. Porque la tele ya no la ve nadie. Y entonces, ahora YouTube es nuestro. Y ya es tarde, ya no nos podéis quitar YouTube. Lo siento, Marta. Que nos hacen pensar que todo es nuestro microcosmos. Que yo tengo la verdad. Los radicalismos suelen coger conceptos democráticos en los que no creen para victimizarse. De hecho, por ejemplo... Para victimizarse. Pero si está todo el puto ya llorando. Si esta gente está todo el puto ya victimizándose, llorando y ofendiéndose por todo. Por todo. ¿Qué me estás contando, tío? Es que es proyección absoluta. ¡Joder! Pero si es que... Si aparece un tío disfrazado de kimono y le decís que es apropiación cultural. ¡Tome jodas! Si aparece un tío pintado de negro y os ofendéis también por no poner a un negro de verdad. ¡Por favor! Si os ofendéis por todo. Si os ofendéis por una hormiga que va pasando por la calle. ¿Qué me estás contando de victimizarse? Si sois vosotros los llorones. Estáis todo el puto día llorando. ¡Marta! Por ejemplo, suelo usar mucho la libertad de expresión. Algo en lo que no creen demasiado. Esto es buenísimo. Por ejemplo, suelo usar mucho la libertad de expresión. Algo en lo que no creen demasiado. Vamos a ver en lo que cree Marta Flitz. Vamos a ver en lo que cree Marta Flitz porque ya me ha calentado los huevos. Marta Flitz. Bueno, ojalá me calentaran los huevos. No, no tiene ese poder. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy buscando, ya sabéis lo que estoy buscando, ¿no? Es que Marta Flitz dice que no creemos demasiado en la libertad de expresión. Esta es la libertad de expresión en la que cree Marta Flitz. Por un callejón oscuro, que era el camino más corto para ir a mi casa. Y también tengo derecho a la seguridad. Sí, sí, por supuesto. Pero esto, pero... No, perdón, perdón. A ti no te atracan por ser hombre. A nosotras sí nos acosan por ser mujeres. Sí, pero escúchame, pero sí, escúchame, que fue por ser mujer correcto. Sí, escúchame, que fue por ser mujer correcto, pero ¿qué vamos a decir? Vamos a tener que poner un guardia civil cada 500 metros, pero ¿qué vamos a decir? Vamos a tener que poner un guardia civil cada 500 metros... No, vamos a tener que cambiar la educación y vamos a tener que educar a las personas en feminismo para que se nos respete igualdad absoluta. Pero que sí, pero es que en la filosofía estoy de acuerdo. No, es que ya está bien. Es que se creó un falso debate y una equidistancia que no es correcta. Es que se creó un falso debate y una equidistancia que no es correcta. Esto lo ha editado un progre y está repitiendo lo mismo, para que parezca que tiene razón. Para seres humanos, en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Pues entonces un guardia civil cada 500 metros. Ahí le corta. Viva la libertad de expresión, Marta. Viva la libertad de expresión. ¿Quién no cree en la libertad de expresión? Si sois vosotros los totalitarios y los dictadores. A mí lo que me jode de esta gentuza indeseable como Marta Flitz es que en su cabeza, de verdad que en su cabeza, creen que son personas tolerantes. En serio, ¿eh? En serio que en su cabeza ellos creen que son personas tolerantes y viven la libertad cuando son auténticos y pequeños dictadores. O sea, Marta Flitz es una totalitaria. Marta Flitz no soporta que le digan algo que no entra de sus cánones y dentro de lo que ella piensa. Y hace un continuo ejercicio de proyección porque es lo que hace esta gente. Los totalitarios hacen un continuo ejercicio de proyección siempre para intentar proyectar en la otra persona sus propios defectos. Entonces es lo que está haciendo Marta Flitz. Marta Flitz es una totalitaria que no cree en la libertad de expresión y acusa a otros de no creer en la libertad de expresión. O al menos no... igual que nosotros. Pero que quieren manosear. La libertad de expresión les vale a los radicales para hacerse las víctimas. Sí, tal cual. ¿Eh? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Ah, claro, perdón, habla, habla. Bueno, pues mire, voy en contra de los derechos humanos, ¿vale? Ah, muy bien. Bueno, pues entonces su libertad de expresión choca frontalmente con los derechos humanos, con debates superados y derecho al honor. Volvemos otra vez a lo de los debates superados. Los debates superados son los que quiere la izquierda siempre. La izquierda es la que tiene la potestad de abrir y cerrar debates. Cuando tú quieres abrir un debate que la izquierda ha cerrado es que eres un fascista. Así funciona la mente totalitaria de Marta Flitz y de esta gente. Porque solo la izquierda tiene la potestad de abrir y cerrar debates. Y si tú te atreves a abrir uno, eres un fascista. Y está fuera de los parámetros democráticos y de convivencia. Por eso hay un marco jurídico diseñado para proteger estos derechos. Esto ocurre en las democracias, donde los derechos humanos, la igualdad entre ellos, la igualdad o lo que es lo mismo, el feminismo, que a estas alturas ya sabéis que son sinómenos perfectos. Gracias, donde los derechos humanos, la igualdad entre ellos, la igualdad o lo que es lo mismo, el feminismo, que a estas alturas ya sabéis que son sinómenos perfectos. Las democracias, donde los derechos humanos, la igualdad entre ellos, la igualdad o lo que es lo mismo, el feminismo, que a estas alturas ya sabéis que son sinómenos perfectos. Dios. A ver, ha dicho, el feminismo y la igualdad son sinónimos perfectos. ¿Lo habéis escuchado igual que yo? ¿Lo habéis escuchado igual que yo? Vamos a escucharlo otra vez, porque yo esto no me lo estoy creyendo. Convivencia. Por eso hay un marco jurídico diseñado para proteger estos derechos. Esto ocurre en las democracias, donde los derechos humanos, la igualdad entre ellos, la igualdad o lo que es lo mismo, el feminismo, que a estas alturas ya sabéis que son sinómenos perfectos. Por favor, quiero un cuchillo, quiero rajarme las venas ahora mismo. No me lo puedo creer. No puede ser. Igualdad y feminismo no deberían estar sometidos a debate. Por más que sin... No debería... Ojo, que hace un rato ha hablado de la libertad de expresión, ¿eh? Y ahora dice que hay cosas que no deberían estar sometidas a debate. O sea, es que esta mujer, aparte de proyectar continuamente sus frustraciones, encima se contradice cada 10 segundos. O sea, hace un momento, libertad de expresión y ahora no podemos sobrevivir este debate porque está superado porque mi coño lo dice. Intente por el mismo motivo que en las democracias no es concebible que a nosotros los españoles, por ejemplo, se nos discriminara por ser españoles, ¿no? Bueno, conflictos... Bueno, pues es lo que ocurre en España. En España se discrimina a la gente por ser española. ¡Vete a Cataluña, Marta! ¡Vete a Cataluña! En Cataluña se discrimina a la gente por hablar español, querida Marta. Como el de Afganistán ha evidenciado los problemas potenciales de los actos de fe, del machismo, del terrorismo, del radicalismo y el no vivir con las libertades y con un estado de bienestar que solo nos traen las democracias. Y las democracias son relativamente recientes. Antes estaba lo que estamos viendo en Afganistán, por ejemplo. La pregunta es... Sí, las democracias son relativamente recientes, solo datan de la antigua Grecia. O sea, en fin... ¿Estamos conscientes de lo que podemos llegar a perder, sobre todo nosotras, si dejamos avanzar según qué discursos? Yo soy optimista y creo que hay más desconocimiento que malas personas. Este es el clásico discurso de la izquierda, ¿no? El de la ignorancia, el de la élite, ¿no? Yo soy más listo porque soy más culto y tú eres el ignorante, el que no lee en alfabeto y por eso eres de derechas. Es el clásico discurso clasista y elitista de la izquierda, que ya sabéis... Hay dos personas que no las gana nadie en clasismo en la televisión y son esta y Elisa Benny. O sea, este y Elisa Benny son el colmo del clasismo. O sea, son tremendas las dos. Es que son las típicas de... Tú eres de derecha porque es un analfabeto y yo soy de izquierda porque soy lista y culta. Y encima Marta Flick, que es un analfabeta. Es que mi sobrina de siete años sabe más economía que ella. Lo primero tiene solución, lo segundo no tanto. Bueno, así que intentemos que la gente tenga conocimiento si no queremos parecer malas personas y ver cómo nuestros derechos se despeñan poquito a poco o muy rápido. No, sí, te has quedado a gusto, hija. Te has quedado a gusto. Padre mía, Marta. De verdad, yo sé que ya cuando pase toda esta locura vosotros vais a volver a la cueva, Marta Flick, pero es que yo no sé ni dónde coño ha salido. ¿De dónde coño ha salido esta tía? La Marta Flick esta. ¿Qué se ha hecho famosa aquí en los vídeos de esto que hace con el Pamflenton Post? ¿O porque estuvo liada con el nieto de Franco? Hay que decirlo más, eh. Marta, hay que decirlo más. Yo no me voy a cansar de repetirlo que estuviste liada con el nieto de Franco. Ojo. Ojo, aunque tú vayas de progre ahora estuviste liada con el nieto de Franco. Punto. Ay, qué suplicio de gente.